leer la palabra de dios no te enloquece qué tal soy jersey montoya y vamos a continuar en estas secciones de la biblia por dentro si te puedo asegurar que no te vas a enloquecer por leer las sagradas escrituras esto depende de quién las va a leer en qué momento las vas a leer en qué momento de tu vida a qué edad y sobre todo qué formación tienes cómo está tu cabeza conflictos y qué intereses de intelectualidad estás manejando para meterte a explorar la palabra de dios si empiezas a leer la palabra a temprana edad y sobre todo con ciertas precauciones que hay que tomar especialmente tener cierto conocimiento acerca de qué trata la palabra de dios tener en cuenta todos estos argumentos que hemos estado considerando en las secciones anteriores aquí en esta sección del canal de youtube la biblia por dentro vas a encontrar uno tras otro todos los vídeos que hemos estado realizando para poder afrontar la lectura de la palabra del señor y entonces si tú tienes en cuenta lo que se te ha dado en cada uno de los vídeos y además llegas a la palabra de dios con un objetivo con un propósito y con unas indicaciones pues te va a ser más fácil asimilar esa palabra lo más importante es que hay que hacerlo bajo una guía lo más importante es que la palabra de dios se tiene que leer en clave de oración oración al empezar y al terminar cualquier texto de la palabra que vayas a leer segundo que esa palabra es inspirada por dios y llega a cada persona a través del espíritu santo por eso tienes que pedir e invocar el espíritu santo para poder asimilar esa palabra y una tercera recomendación sería seguir los pasos de la lectura divina vamos a tener oportunidad más adelante de hacer un videíto sobre la lectura divina los pasos que hay que seguir para acercarte a la palabra de dios a través de la lectura divina si tú no tienes entonces mucho conflicto a nivel psicológico e intelectual en tu cabeza y si el propósito que tienes para explorar la palabra de dios es crecer espiritualmente y no el tratar de indagar investigar y tratar de descifrar los grandes misterios que tiene la biblia pues te va a ser más fácil seguramente no vas a psicosear tenía enloquecer te por leer esta palabra así que yo te recomiendo que para empezar a explorar la palabra de dios es como quien quiere aprender a nadar se te dan las indicaciones allá en el salón de clases todo lo que hay que llevar y todo lo que hay que tener en cuenta pero cuando ya te llevan al agua ya estás tú solo completamente solo a depender de ti si vas si te ahogas o no así que vamos a introducirnos en las aguas profundas de la palabra de dios y la recomendación que te doy no indagues por la existencia de dios que empecemos dando como supuesto la presencia de dios en la palabra y aceptando esa palabra como una guía como el crecimiento espiritual y como el alimento de fe que todo ser humano necesita para llegar a dios así que anímate anímate a leer la palabra de dios y te invito a mi canal de youtube a que explores esa sección de la familia por dentro para que tengas indicaciones acerca de cómo empezar y asimilar esta palabra ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana sino que hombres inspirados por el espíritu santo hablaron de parte de dios aquellos hombres de dios fueron inspirados por el espíritu santo es decir guiados por él también escribió pablo toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia si eres creyente cada vez que abres la biblia dios obra en tu mente en tu conciencia en tu corazón en tu voluntad y en tu vida cada vez que te dispones a alimentar tu alma y lees un pasaje de la biblia empiezas a pensar sobre lo que has leído y comienzas a entender la lectura y es como si te viniera un rayo de luz desde algún lugar para entender y aplicar el pasaje esto es obra del espíritu santo y Gracias por ver el video.